Todo lo que piensas, no seas perezoso a la hora de fijar objetivos. Escrito por Kelvin W. Nathan. Publicado por la Oficina de Audiolibros. Introducción. ¿Qué pasaría si la diferencia entre una vida de mediocridad y una vida de éxito extraordinario fuera tan simple como la forma en que estableces tus metas? Imagínese despertarse todos los días con un propósito claro, sabiendo exactamente lo que quiere y cómo llegar allí. El libro Todo lo que piensas te enseñará la importancia de fijar metas y cómo perfeccionar el proceso para que puedas alcanzar tu máximo potencial. ¿Por qué algunas personas parecen tener un talento innato para triunfar mientras que a otras les cuesta incluso despegar? En muchos casos, la clave es ser muy claro y dedicado a sus objetivos. Para hacer realidad tus deseos no sólo debes tener sueños o ambiciones generales, sino también establecer objetivos específicos, medibles y significativos. Si desea aprender a fijar metas y mantenerse alejado de las trampas de la complacencia y la indiferencia, este es el libro para usted. El viaje comienza comprendiendo el poder de la intención. Todo lo que piensas, cada pensamiento que tienes, da forma a tu realidad. Tus metas son el modelo de la vida que deseas crear. Este libro le enseñará cómo ser intencional en su proceso de establecimiento de objetivos, asegurándose de que cada objetivo que establezca esté alineado con sus deseos más profundos y su visión a largo plazo. Al pensar cuidadosa y deliberadamente en sus objetivos, prepara el escenario para el éxito. A continuación, exploramos los peligros de fijar objetivos con pereza. Es fácil caer en la trampa de fijar objetivos demasiado vagos, demasiado fáciles o demasiado amplios. Este tipo de objetivos carecen del poder para impulsar un cambio real en su vida. Este libro le mostrará cómo evitar el establecimiento de objetivos perezoso ayudándole a crear objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos determinados, SMART. Aprenderá cómo establecer metas que lo desafíen, amplíen sus capacidades y lo impulsen hacia los resultados deseados. Uno de los principios clave discutidos es la importancia de escribir sus objetivos. Cuando pones tus objetivos por escrito, los trasladas del ámbito de las ideas al ámbito de la acción. Este libro lo guiará a través del proceso de documentar sus objetivos de una manera que los haga tangibles y viables. Descubrirá cómo dividir sus grandes objetivos en tareas más pequeñas y manejables que lo mantendrán motivado y encaminado. La visualización y la afirmación son herramientas poderosas para lograr sus objetivos. Al visualizar sus objetivos como ya cumplidos y afirmar su compromiso con ellos diariamente, refuerza su dedicación y aumenta sus posibilidades de éxito. Este libro proporciona ejercicios prácticos para utilizar la visualización y las afirmaciones para mantener sus objetivos al frente de su mente y mantener una mentalidad positiva y enfocada. Con el objetivo de ofrecer claridad, practicidad y aplicación instantánea, este libro está meticulosamente elaborado. En cada capítulo se proporcionan técnicas y consejos prácticos para que pueda ponerlos en práctica de inmediato. Encuentre consejos útiles que le interesen ya sea que esté planificando el futuro de su trabajo, su salud, su vida personal o sus finanzas. Tenga en cuenta que la calidad de su vida es directamente proporcional a las ambiciones que se proponga al emprender esta aventura. El éxito, la plenitud y el significado de la vida pueden ser tuyos en el futuro si te comprometes a fijar objetivos que sean a la vez inteligentes y decididos. Seamos realistas, fijar objetivos puede ser una tarea formidable, pero ¿y si pudieras dominarla? Imagínese tener una hoja de ruta clara de hacia donde se dirige y los pasos que debe seguir para llegar allí. Aprenderá a identificar sus verdaderas aspiraciones, alinear metas con sus valores fundamentales, elaborar objetivos inteligentes y más. A medida que avance en este proceso, se encontrará avanzando con intención y propósito, dividiendo sus objetivos en hitos manejables. ¿Listo para transformar la forma en que estableces metas? Empecemos. Notamos que el 69% de ustedes que escuchan nuestro video aún no están suscritos al canal. Ayude a apoyar el canal presionando el botón de suscripción y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos a crear más contenido para ti. Capítulo 1 Identificando tus aspiraciones Todo el mundo tiene sueños, pero es el acto de identificar y reconocer estas aspiraciones lo que te sitúa en el camino para alcanzarlas verdaderamente. El primer paso para establecer objetivos es identificar claramente lo que realmente desea. No se trata de lo que tus padres, tu pareja o la sociedad creen que deberías hacer. Se trata de lo que te hace sentir vivo, lo que enciende esa chispa en tu corazón y en lo que no puedes dejar de pensar. Es importante recordar que la aspiración no se trata solo de metas profesionales o financieras. De hecho, puede abarcar todos los aspectos de su vida, incluidas las relaciones, el crecimiento personal, los pasatiempos, la salud y más. Así que no te limites. Sueña en grande, pero también sé realista. Tus sueños deben ser alcanzables, pero también lo suficientemente desafiantes como para llevarte más allá de tu zona de confort. Para identificar estas aspiraciones, comience por tomarse un tiempo de tranquilidad para la introspección. Pregúntate qué es lo que realmente te importa. ¿Qué harías si supieras que no puedes fallar? Coge un cuaderno y anota todo lo que se te ocurra. No juzgues ni censures tus pensamientos. En lugar de eso, déjalos fluir libremente. El objetivo es aclarar y articular sus deseos, que luego formarán la base de sus objetivos. Capítulo 2 Alinear metas con valores Después de identificar tus aspiraciones, es igualmente importante alinear estas metas con tus valores fundamentales, verificando que tu camino a seguir no solo cumpla tus sueños sino que también refleje quién eres realmente. Esta alineación es lo que te mantiene firme y concentrado, haciendo que tu viaje sea más significativo y auténtico. Piensa en tus valores como una brújula que te guía hacia tus objetivos. Si sus metas y valores no están sincronizados, es probable que se sienta insatisfecho, incluso si logra sus sueños. Pero cuando están en armonía, experimentarás una sensación de satisfacción que va más allá del mero logro. Para alinear sus objetivos con sus valores, primero debe definir claramente cuáles son sus valores. ¿Qué es lo que realmente te importa? ¿Es honestidad, integridad, familia, filantropía o crecimiento profesional? Estas son tus luces guía, los principios que dan dirección a tu vida. A continuación, revise sus objetivos. ¿Reflejan estos valores? Recuerde, sus objetivos no deben consistir solo en lo que quiere lograr, sino también en quien quiere ser. Si hay una desconexión, es hora de repensar sus objetivos. Es mejor ajustar velas ahora que llegar a un destino que no te satisface realmente. Por último, tenga siempre en cuenta sus valores al establecer nuevas metas. Esta alineación continua garantizará que su viaje no se trate solo de llegar a un destino, sino también de crecimiento y realización personal. Alinear las metas con los valores no es un paso adicional, es una parte vital del establecimiento de objetivos. Así que no seas perezoso. Sumérgete en tus valores, alinéalos con tus objetivos y observa cómo se transforma tu vida. Capítulo 3 Elaboración de objetivos SMART La elaboración de objetivos inteligentes, un paso fundamental en el establecimiento de metas, le permite convertir sus sueños en hitos alcanzables. El marco SMART significa específico, medible, alcanzable, relevante y delimitado en el tiempo. Es una forma comprobada de establecer metas que probablemente alcanzará porque son claras, realistas y están directamente relacionadas con las prioridades de su vida. Considere la diferencia entre quiero ponerme en forma y quiero poder correr 5 kilómetros en menos de 30 minutos para fin de año. Este último es un objetivo inteligente. Es específico correr 5 kilómetros, medible, en menos de 30 minutos, alcanzable, con entrenamiento regular, relevante, si el fitness es importante para usted y tiene un plazo determinado hasta fin de año. Cuando los objetivos son vagos, es fácil ignorarlos. Pero cuando son inteligentes, son convincentes. Sabes exactamente lo que debes hacer, cuando y por qué es importante. Esa claridad alimenta la motivación, la concentración y el seguimiento. Es un punto de inflexión. No solo sueñes en grande. Sueña inteligente. Tómate un tiempo para convertir tus metas en objetivos inteligentes. Elimina la ambigüedad. Establecer objetivos claros. Hazlo significativo. Ponte una fecha límite. Hazlo para cada objetivo que tengas, ya sea personal o profesional. Capítulo 4 Priorización de prioridades en competencia. Si bien establecer objetivos inteligentes le da estructura y claridad a sus metas, es igualmente importante priorizar estas metas cuando hace malabarismos con múltiples ambiciones. La vida está llena de infinitas posibilidades, pero tu tiempo y recursos no son ilimitados. Debes decidir cuál de tus objetivos te aportará más valor y dedicar tu energía a ellos. Piensa en sus objetivos como una lista de tareas pendientes. No intentarías abordar todo a la vez, ¿verdad? En su lugar, avanzaría sistemáticamente en la lista, concentrándose en una tarea a la vez. De manera similar, con sus objetivos, debe determinar cuáles son los más apremiantes, cuáles se alinean con su visión a largo plazo y cuáles tendrán el impacto más significativo en su vida. En pocas palabras, necesitas clasificar tus objetivos. Esto no siempre es fácil, ya que requiere una comprensión profunda de lo que realmente valoras. Es un proceso introspectivo que te pide que seas honesto contigo mismo, que identifiques lo que realmente te importa. Tus prioridades pueden cambiar con el tiempo y eso está bien. La vida es dinámica y tus objetivos también deberían serlo. Pero recuerda, no se trata de abandonar una meta, se trata de reconocer cuando es posible que un objetivo deba pasar a un segundo plano mientras te concentras en otro. Se trata de equilibrio y de encontrar el equilibrio entre lo que deseas ahora y lo que más deseas. Capítulo 5 Trazado de hitos Para conquistar verdaderamente tus objetivos, debes trazar hitos, dividiendo tu viaje en pasos manejables que te guíen hacia tu ambición final. Esto le brinda una hoja de ruta, una imagen clara y vívida de su destino. No se trata del tamaño de los pasos, sino de la dirección en la que te llevan. No solo estás soñando en grande, sino que estás marcando tu rumbo. Piensa en tu objetivo como una montaña. La cima es tu mayor logro, pero hay numerosos picos más pequeños a lo largo del camino. Estos son tus hitos. Son tu prueba de progreso, tu motivación para seguir adelante y tu control de la realidad para mantenerte con los pies en la tierra. Empiece por identificar cómo es el éxito para usted. ¿Cuáles son los indicadores claros de que estás progresando? Divida los en hitos mensurables y con plazos determinados. Por ejemplo, si tu objetivo es correr un maratón, tus hitos podrían ser correr 5, 10, 15 millas, etc. Recuerde, es vital que sus objetivos sean realistas y alcanzables. Están ahí para aumentar tu confianza, no para desanimarte. Si estás aprendiendo un nuevo idioma, no esperes dominarlo en un mes. En su lugar, establezca hitos como aprender 50 palabras nuevas, luego 100 y luego conversar en oraciones simples. Sé flexible también. Es posible que tengas que ajustar tus hitos a medida que avanzas, y eso está bien. El viaje hacia tu objetivo no es lineal, es dinámico. Estás aprendiendo, creciendo y adaptándote. Entonces, traza tus hitos, ponte las botas y comienza tu ascenso. La vista desde la cima vale cada paso. Capítulo 6 Superar las tendencias a la procrastinación Ahora que ha trazado sus hitos, es hora de abordar uno de los mayores obstáculos que se interponen entre usted y sus objetivos, la procrastinación. Es un enemigo astuto que te persuade sutilmente para que dejes las tareas para otro día. Pero recuerda, la procrastinación no es un monstruo inamovible. Es simplemente un hábito y los hábitos se pueden cambiar. Primero, es vital reconocer los factores desencadenantes de la procrastinación. ¿Es miedo al fracaso? ¿Abrumar? ¿Falta de interés? Una vez que identifique la causa raíz, estará mejor equipado para combatirla. Si el miedo es el desencadenante, recuerde que los errores son parte del viaje, no el final. Si es abrumador, divida su objetivo en tareas más pequeñas y manejables. Si se trata de falta de interés, busque formas de hacer que la tarea sea más atractiva. A continuación, crea un entorno propicio para la acción. Limpia tu espacio de trabajo, elimina distracciones y establece un horario específico para trabajar. Un espacio y una mente ordenados pueden aumentar drásticamente su productividad. Una forma poderosa de superar la procrastinación es a través de la visualización. Imagínate logrando tu objetivo, siente la satisfacción y deja que eso te motive a empezar a trabajar. Por último, manténgase comprometido con la coherencia en lugar de la perfección. Es mejor dar pequeños pasos de manera constante que aspirar a un gran salto y no hacer nada. No dejes que lo perfecto sea enemigo de lo bueno. Superar la procrastinación no es un acto aislado, es un proceso continuo. Pero con determinación y las estrategias adecuadas, podrás conquistarlo. Recuerde, sus objetivos valen el esfuerzo. Así que no esperes a mañana, empieza hoy. Capítulo 7 Desarrollo de estrategias viables Está listo para convertir sus sueños en realidad desarrollando estrategias viables, una hoja de ruta que lo guiará hacia sus objetivos con precisión y compromiso. Esta no es una tarea que deba tomarse a la ligera, es de su futuro de lo que estamos hablando aquí. Así que arremanguémonos, dejemos atrás cualquier duda y comencemos este viaje transformador. Empiece por dividir sus objetivos en partes manejables. Si su objetivo es correr un maratón, no planee simplemente correr 42 kilómetros mañana. Comience con una milla y luego aumente gradualmente la distancia. Se trata de progresión, no de perfección. Aplica esta lógica a cualquier objetivo que tengas en mente. Recuerde, Roma no se construyó en un día y sus sueños tampoco lo serán. A continuación, visualice su éxito. Ver para creer, ¿verdad? Así que imagina que ya estás allí, disfrutando de la gloria de tu logro. Estas imágenes mentales alimentarán tu determinación y te mantendrán motivado cuando las cosas se pongan difíciles. Además, incorpore una línea de tiempo en su estrategia. Tener una fecha límite crea una sensación de urgencia que a su vez te impulsa a actuar. Pero sea realista y establezca plazos que sean alcanzables. No tiene sentido prepararse para el fracaso. Por último, asegúrese de que su plan sea flexible. La vida es impredecible y es posible que las cosas no siempre salgan según lo planeado. Esté dispuesto a ajustar su estrategia si es necesario, sin perder de vista su objetivo final. Después de todo, no se trata de la ruta que tomes, sino del destino al que llegues. Capítulo 8 Anticipación de posibles obstáculos Ningún viaje está exento de obstáculos y curvas, y en el camino hacia tus sueños probablemente encontrarás desafíos y obstáculos. No es una señal de derrota, sino una insignia de honor a su resiliencia. Es vital anticipar estos obstáculos en el proceso de establecimiento de objetivos, no para disuadirlo, sino para prepararlo. Piénsalo de esta manera, si te vas de viaje, ¿no echarías un vistazo a la previsión meteorológica? Empacarías un paraguas si vieras lluvia en el horizonte, ¿verdad? Del mismo modo, en tu camino hacia tus objetivos, espera algunos días lluviosos. Por ejemplo, si su objetivo es correr un maratón, los posibles obstáculos podrían incluir lesiones o limitaciones de tiempo. Ahora bien, ¿cómo los anticipa? Primero, analiza tu objetivo. Desglose e identifique problemas potenciales. Por ejemplo, si su objetivo es iniciar un negocio, los posibles obstáculos podrían incluir financiación, saturación del mercado o falta de experiencia. A continuación, piense en soluciones. Si le preocupa la financiación, podría encontrar inversores o solicitar un préstamo para pequeñas empresas. Podrías adquirir experiencia a través de tutorías o educación superior. La clave aquí no es resolver todos los problemas antes de que surjan, sino tener un plan en marcha. Capítulo 9 Adoptar una mentalidad de crecimiento Si bien anticipar posibles obstáculos le brinda herramientas para superar los desafíos, adoptar una mentalidad de crecimiento le permite ver estos desafíos no como contratiempo, sino como oportunidades de aprendizaje y mejora. Verás, todo es cuestión de perspectiva. Este es el cuid de una mentalidad de crecimiento, ver los obstáculos como oportunidades para crecer, en lugar de impedimentos para tu progreso. Entonces, ¿cuál es el primer paso para adoptar una mentalidad de crecimiento? Es entender que tus habilidades e inteligencia se pueden desarrollar. No estás atrapado con la mano que te reparten, tienes el poder de cambiar el juego. El cerebro es como un músculo, cuanto más lo desafías, más fuerte se vuelve. Así que no tengas miedo de fijarte objetivos ambiciosos. Te estirarán y eso es exactamente lo que necesitas para crecer. En segundo lugar, comprenda que el esfuerzo es clave. No se trata solo de talento o inteligencia, se trata de que tan duro estás dispuesto a trabajar para lograr tus objetivos. Recuerda, cada paso que das, por pequeño que sea, es un progreso. No dejes que el miedo al fracaso te detenga. De hecho, acepte el fracaso. No es un callejón sin salida, es un desvío en el camino hacia el éxito. Por último, sea persistente. Una mentalidad de crecimiento se trata de perseverancia frente a la adversidad. Se trata de decir, no puedo hacerlo, todavía en lugar de no puedo hacerlo. Adopte una mentalidad de crecimiento y aprovechará el potencial que hay dentro de usted. Te prepararás para el éxito, no solo en el logro de tus objetivos, sino en todos los aspectos de tu vida. Capítulo 10 Seguimiento constante del progreso En el viaje del crecimiento personal, el seguimiento constante de tu progreso sirve como brújula, guiándote hacia tus objetivos y revelando hasta dónde has llegado. No basta con establecer metas y esperar lo mejor, hay que ser activo y deliberado en su búsqueda. Recuerde, una meta sin un plan es solo un deseo. El seguimiento del progreso no tiene por qué ser una tarea laboriosa. Comience por dividir su objetivo en hitos mensurables. Utilice estos hitos como puntos de control en su viaje, le ayudarán a mantenerse concentrado y motivado. Puedes escribirlos en un diario, utilizar una aplicación o el método que más te convenga. Adquiera el hábito de controlar su progreso con regularidad. Esto podría ser semanal, quincenal o mensual, según la naturaleza de su objetivo. No dejes que se escape de tu radar. Manténlo a la vista, tenlo en cuenta. Durante estos controles, sea honesto consigo mismo. Si se está quedando atrás, reconozcalo y descubra por qué. ¿Es falta de tiempo? ¿Falta de recursos? ¿O tal vez falta de motivación? Identifique el problema y luego idee una solución. Capítulo 11 Celebración de logros incrementales No pase por alto el poder de celebrar sus logros incrementales, ya que cada pequeña victoria puede alimentar su motivación e impulsarlo más cerca de su objetivo final. No se trata sólo de las grandes victorias. Son los esfuerzos pequeños y consistentes que se acumulan con el tiempo para crear un cambio significativo. Cada paso adelante, por pequeño que sea, merece reconocimiento. Al celebrar estas pequeñas victorias, estás reconociendo el esfuerzo, la fuerza de voluntad y la disciplina que te trajeron hasta aquí. Piénsalo. ¿Cuándo alcanzas un hito, no te da una explosión de energía? Esto se debe a que los logros, grandes o pequeños, liberan dopamina, la hormona del bienestar. Este impulso no sólo te hace sentir bien, sino que también te motiva a seguir avanzando hacia tu objetivo. Entonces, adelante, date una palmadita en la espalda cuando logres un mini-objetivo. Te lo has ganado. Celebrar tus logros no significa que tengas que organizar una fiesta lujosa o gastar excesivamente. Puede ser tan simple como tomarse un momento para reflexionar sobre su progreso, compartir su éxito con un ser querido o darse un capricho con algo que disfrute. El punto es reconocer y apreciar su arduo trabajo. Capítulo 12 Ajustar las metas según sea necesario Si bien celebrar su progreso es importante, es igualmente vital recordar que las metas no están escritas en piedra y es posible que necesiten ajustes a lo largo del camino. La vida es impredecible y las circunstancias pueden cambiar, lo que requiere un cambio en sus objetivos. No vea esto como un fracaso, sino más bien como una oportunidad de crecimiento y aprendizaje dinámico. Quizás se pregunte, ¿cómo se ajustan exactamente los objetivos? Empiece por evaluar su progreso. ¿Estás constantemente fallando en tus objetivos? En caso afirmativo, es hora de dar un paso atrás y reevaluar. Tal vez su objetivo era demasiado ambicioso para empezar o tal vez desafíos imprevistos lo han hecho inalcanzable. No es ninguna vergüenza recalibrar tu objetivo para que coincida con tu realidad actual. A continuación, considere la relevancia de su objetivo. Ha perdido su atractivo o importancia para usted. Si ya no enciende tu pasión, sería prudente modificarla o incluso dejarla ir. Tus objetivos deben alinearse con tus valores y aspiraciones, no convertirse en una obligación onerosa. Capítulo 13 Mantener la motivación a través de desafíos Todo el mundo enfrenta obstáculos, pero lo que realmente cuenta es su capacidad para mantenerse motivado durante los tiempos difíciles. El camino para alcanzar tus objetivos no siempre será fácil, habrá baches, desvíos y controles de carreteras. Pero recuerde, lo que importa no son los obstáculos en sí, sino cómo responde ante ellos. Cuando te enfrentas a desafíos, es fácil perder de vista tus objetivos, sentirte desmotivado e incluso considerar rendirte. Pero no permita que estos momentos de duda descarrilen su viaje. En lugar de ello, considérelos como oportunidades para aprender, crecer y fortalecerse. Las personas más exitosas no son aquellas que nunca enfrentan dificultades, sino aquellas que perseveran a pesar de ellas. Mantener la motivación a través de desafíos a menudo implica un cambio de mentalidad. En lugar de centrarse en la dificultad de la tarea, concéntrese en por qué está persiguiendo su objetivo en primer lugar. Revise sus razones, su pasión y su visión final. Esto alimentará tu determinación y te dará la fuerza para seguir adelante, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Otro aspecto esencial para mantenerse motivado es celebrar su progreso, por pequeño que sea. Cada paso que das hacia tu objetivo es una victoria que merece reconocimiento. Por lo tanto, no espere hasta llegar a la meta para recompensarse. Celebre sus pequeñas victorias a lo largo del camino para mantener el ánimo en alto y la motivación fuerte. Capítulo 14 Cultivar la responsabilidad y el apoyo Para alcanzar sus objetivos, es fundamental cultivar la responsabilidad y crear un sistema de apoyo que lo mantendrá encaminado, incluso cuando surjan desafíos. La rendición de cuentas consiste en asumir la responsabilidad de sus acciones. Se trata de admitir cuando estás fuera del camino y hacer un esfuerzo dedicado para retomarlo. No se trata de culparse a uno mismo, sino de conciencia de uno mismo. Empiece por establecer objetivos claros y mensurables. Una vez que sepa hacia qué está trabajando, será más fácil responsabilizarse. Realice un seguimiento de su progreso y celebre sus éxitos a lo largo del camino. Cuando falles, no dejes que eso descarrile tus esfuerzos. En lugar de ello, considérelo como una oportunidad para reevaluar y ajustar su plan. Construir un sistema de apoyo es igualmente importante. Rodéate de personas que crean en tu potencial y te animen a alcanzar tus objetivos. Podrían ser mentores, amigos o familiares. Comparte tus objetivos con ellos y pide su apoyo. Pueden brindarle consejos, motivación y escucharlo cuando lo necesite. Recuerde, está bien buscar ayuda. A veces, es posible que necesites un empujón o una mano amiga. No tengas miedo de apoyarte en tu sistema de apoyo. Están ahí por una razón. En el camino hacia el establecimiento de objetivos, cultivar la responsabilidad y el apoyo no es un lujo, sino una necesidad. Es una parte fundamental del proceso, que puede marcar la diferencia entre quedarse corto y alcanzar sus objetivos. Capítulo 15 Aprovechamiento de la visualización y las afirmaciones Sobre la base sólida de la responsabilidad y el apoyo, exploremos otra herramienta poderosa en su kit de herramientas para establecer objetivos, aprovechar la visualización y las afirmaciones. La visualización es más que simplemente soñar despierto. Es un ejercicio con propósito que implica imaginarse logrando su objetivo, experimentar las emociones asociadas con ese logro y reforzar su compromiso para hacerlo realidad. Imagínese su yo futuro, disfrutando de la gloria de sus logros. Siente la emoción, el orgullo, la satisfacción. Esto no es sólo fantasía, es preparación emocional y mental. Se trata de crear un modelo mental para su éxito. Ahora, hablemos de afirmaciones. Las afirmaciones son declaraciones positivas que pueden ayudarle a superar las dudas y los pensamientos negativos. Son declaraciones al universo de tu intención de lograr tus objetivos. Pero recuerda, no se trata sólo de decir las palabras, se trata de creerlas, aceptarlas como verdad. Tus afirmaciones deben ser personales, poderosas y en tiempo presente. Por ejemplo, no diga, me convertiré en un empresario exitoso. En lugar de ello, afirme, soy un empresario exitoso. Siente el peso de esa afirmación, acepta su verdad y deja que guíe tus acciones. La visualización y las afirmaciones son herramientas potentes que pueden alinear tus pensamientos y emociones con tus objetivos. Se trata de encarnar el éxito que busca, reforzar la confianza en sus capacidades y aumentar su determinación para triunfar. Capítulo 16 Fomento de la persistencia y la resiliencia A medida que avanza hacia sus objetivos, abrazar la perseverancia y la resiliencia es un requisito no negociable. No se trata sólo de poner las miras altas, se trata de mantener el rumbo, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. La persistencia es tu tenacidad inquebrantable para seguir avanzando, independientemente de los contratiempos. Es tu voluntad de hierro la que se niega a ser sometida. No se trata de nunca fallar, sino de nunca rendirse. Cada fracaso es simplemente otro peldaño en su camino hacia el éxito. Tienes que interiorizar esta actitud, continuaré hasta alcanzar mi objetivo. La resiliencia, por otro lado, es la capacidad de recuperarse después de enfrentar la adversidad. Es tu capacidad de quitarte el polvo, aprender de tus errores y volver más fuerte. Todos encontramos obstáculos y dificultades, pero tu poder reside en tu respuesta a estos desafíos. Tienes que decirte a ti mismo, puedo superarlo y lo lograré. Fomenta estos rasgos y serás imparable. ¿Pero cómo? Empiece por adoptar una mentalidad de crecimiento. Acepte que las luchas son parte del viaje y considérelas como oportunidades para aprender en lugar de obstáculos. Celebre sus pequeñas victorias, ya que son prueba de su progreso. Finalmente, participe en una autorreflexión regular, ya que le ayudará a reconocer sus fortalezas, identificar áreas de mejora y elaborar estrategias sobre cómo avanzar. Capítulo 17 Incorporación de flexibilidad y adaptabilidad En la búsqueda de sus sueños, abrazar la flexibilidad y la adaptabilidad es tan esencial como demostrar perseverancia y resiliencia. Es importante recordar que si bien tus objetivos deben ser firmes, tu camino para alcanzarlos puede y debe ser flexible. La naturaleza impredecible de la vida significa que el camino hacia el éxito rara vez será sencillo. Ahí es donde entra en juego la adaptabilidad. Ser capaz de adaptarse a nuevas condiciones, circunstancias y desafíos es una habilidad clave para alcanzar sus objetivos. Tienes que ser como un árbol en una tormenta, doblarse con el viento pero nunca romperse. Cuando te enfrentes a obstáculos, no los veas como obstáculos, sino más bien como desvíos que te guían hacia caminos nuevos y potencialmente mejores. No se trata de cambiar tus objetivos a la primera señal de dificultad, sino de ajustar tu enfoque cuando sea necesario. Digamos que aspira a un ascenso, pero un cambio repentino en la dirección pone en peligro su plan. En lugar de darse por vencido, podría adaptarse asumiendo nuevas responsabilidades o buscando tutoría para posicionarse mejor para avanzar. La flexibilidad también es fundamental. Se trata de saber cuándo es el momento de ceñirse a su plan y cuándo es el momento de dar un giro. No seas rígido en tus métodos. Recuerda, hay muchas formas de escalar una montaña y, a veces, el camino que no planeaste es el que te lleva a la cima. Incorporar flexibilidad y adaptabilidad en su proceso de establecimiento de objetivos no significa que sea inconsistente o indeciso. Más bien, significa que eres inteligente, estratégico y estás preparado para cualquier cosa que la vida te depare. Capítulo 18 Equilibrio de objetivos a corto y largo plazo Equilibrar los objetivos a corto y largo plazo no es sólo un acto de malabarismo, es un baile estratégico que puede empoderarte para aprovechar tanto el momento como el futuro. Imagine sus objetivos a corto plazo como peldaños que le guían hacia sus objetivos a largo plazo. Son las acciones inmediatas, las tareas que puedes realizar hoy, esta semana o este mes, las que te impulsarán hacia tu gran visión. Son tus generadores de impulso, tus marcadores de progreso. Son vitales y merecen su atención. Sin embargo, no pierda de vista sus objetivos a largo plazo. Estas son tu estrella polar, que te guían a través de las aguas turbias de la vida y te mantienen en el rumbo cuando aparecen distracciones o contratiempos. Tus metas a largo plazo representan tus sueños, tu visión definitiva para tu vida. Son el panorama general, el destino por el que estás trabajando. Requieren paciencia, perseverancia y una fe inquebrantable en sus capacidades. Equilibre sus acciones a corto plazo con su visión a largo plazo. Prioriza tus tareas diarias, pero mantente siempre atento a tus aspiraciones a largo plazo. Cada acción que realice hoy debe alinearse con sus objetivos a largo plazo. Es un equilibrio delicado, pero puedes lograrlo. Recuerde que establecer metas no se trata de perfección, sino de progresión. Se trata de crecer, aprender y avanzar, paso a paso. No tenga miedo de reevaluar y ajustar sus objetivos según sea necesario. La vida es dinámica y tú también. Capítulo 19 Superación de dudas y creencias limitantes Superando tus creencias y dudas limitantes, eres capaz de lograr mucho más de lo que jamás imaginaste. Verás, a menudo no son los desafíos externos los que te frenan, sino los internos. Tus propias dudas pueden ser tu peor enemigo, pero tú eres más fuerte que ellas y puedes superarlas. Primero, reconozca que las dudas son una parte natural del proceso de establecimiento de metas. Está bien cuestionar tus habilidades, pero no permitas que estas preguntas se conviertan en pensamientos contraproducentes. En su lugar, utilícelos para alimentar su determinación y compromiso con sus objetivos. Recuerde, la duda no es un reflejo de sus capacidades sino un miedo a lo desconocido. Eres capaz, lo mereces y eres más que suficiente. A continuación, desafíe sus creencias limitantes. Estos son los pensamientos que te dicen lo que no puedes hacer o ser. Es posible que te hayan sido inculcados por experiencias pasadas o por las palabras de otros. Pero recuerde, usted no está sujeto a estas creencias. No son verdades, sino meras percepciones. Tienes el poder de cambiar tus percepciones. Desafía estas creencias, cuestionalas y reemplázalas por otras que te empoderen. Por último, no olvides la importancia del amor propio y el cuidado personal en tu viaje. Sé amable contigo mismo cuando tropieces y caigas. Comprenda que el fracaso no es indicativo de su valor, sino un trampolín hacia el éxito. Celebre cada pequeña victoria porque son prueba de su progreso. Al superar tus dudas y creencias limitantes, no sólo estás estableciendo metas, se está preparando para una vida de crecimiento, éxito y realización. Eres imparable y apenas estás comenzando. Capítulo 20 Alinear las metas con el propósito de la vida Una vez que haya conquistado sus dudas y destrozado sus creencias limitantes, alinear sus metas con el propósito de su vida se convierte en el siguiente paso empoderador en su viaje hacia el crecimiento y el éxito personal. Esta alineación es la diferencia entre simplemente existir y vivir verdaderamente. No sólo estás estableciendo metas para alcanzarlas, sino también para llevar una vida rica, satisfactoria y con propósito. Ahora quizás te preguntes, ¿cómo puedo alinear mis metas con el propósito de mi vida? Es más sencillo de lo que crees. Empiece por identificar sus pasiones y valores. Estos son los componentes centrales del propósito de su vida. Tus objetivos deben ser una extensión natural de estas pasiones y valores. A continuación, asegúrese de que sus objetivos no sólo estén alineados con su propósito, sino que también sean realistas y alcanzables. No establezca metas tan altas que sean inalcanzables, pero tampoco se quede corto. Persigue el equilibrio. Recuerde, no se trata de perfección, sino de progresión. Por último, visualiza tu propósito y tus metas. Imagínese viviendo esa vida con propósito. ¿Cómo se siente? Esta poderosa imagen mental te impulsará hacia adelante, alimentando tu motivación y fortaleciendo tu resolución. Esta alineación no es un proceso único, sino un viaje continuo de autodescubrimiento y crecimiento. Por lo tanto, no temas reevaluar y ajustar tus objetivos a medida que evolucionas. Después de todo, el propósito de tu vida no se trata sólo de alcanzar metas, sino de convertirte en la mejor versión de ti mismo. Acepta este viaje de todo corazón y descubrirás una vida de plenitud y alegría que supera con creces cualquier objetivo que puedas fijarte. Capítulo 21 Optimización de las estrategias de gestión del tiempo Dominar la gestión del tiempo, una habilidad vital para lograr objetivos, puede aumentar drásticamente su productividad e impulsarlo hacia el propósito de su vida de manera más eficiente. Se trata de hacer que cada momento cuente, garantizando que cada segundo esté comprometido con tu crecimiento. La clave es optimizar tus estrategias de gestión del tiempo. Verás, el tiempo es un recurso único. Es finito, no renovable y está en constante funcionamiento. Por lo tanto, es vital verificar que el tiempo que dedica se alinee con sus objetivos de vida. ¿Pero cómo haces eso? Bueno, comienza con una planificación eficaz. Analice su rutina diaria e identifique espacios de tiempo que puedan aprovecharse mejor. Quizás estés perdiendo demasiado tiempo en las redes sociales o viendo televisión. Recuerde, no se trata de eliminar por completo la relajación, sino de utilizar su tiempo de manera más inteligente. A continuación, priorice las tareas en función de su impacto en sus objetivos. Utilice la matriz de Eisenhower, separando las tareas en cuatro categorías, urgente e importante, importante pero no urgente, urgente pero no importante y no urgente ni importante. Esto le ayudará a centrarse en lo que realmente importa. Capítulo 22 Desarrollo de planes de contingencia No importa cuán meticulosamente haya planeado, la vida tiene una habilidad especial para lanzar bolas curvas, por lo que es esencial que esté preparado con planes de contingencia bien desarrollados. No puedes predecir todos los resultados, pero puedes equiparte para afrontar lo inesperado. No se trata de temer al futuro, sino de estar preparado para lo que se presente. Comience por identificar posibles obstáculos que podrían obstaculizar su progreso hacia sus objetivos. Piense en los factores fuera de su control que podrían interferir. Una vez que los haya identificado, descubra formas de navegar alrededor de ellos. Es como planificar un viaje por carretera. Necesita conocer sus opciones de desvío si una carretera está cerrada. A continuación, priorice estos problemas potenciales. No todos los obstáculos tienen el mismo impacto. Algunos pueden ser obstáculos menores, mientras que otros podrían descarrilar todo el viaje. Determinar la importancia de cada problema potencial le ayudará a decidir dónde centrar su planificación de contingencia. Ahora, piense en soluciones. Recuerde, normalmente hay más de una manera de resolver un problema. Sí creativo y considere todas las posibilidades. Cuántas más opciones tengas, mejor preparado estarás. Por último, haga que estos planes de contingencia formen parte de su estrategia general de establecimiento de objetivos. No deberían ser una ocurrencia tardía, sino una parte integral de su proceso de planificación. Crear planes de contingencia puede parecer un trabajo extra, pero es una inversión que vale la pena. Se trata de empoderarte para tomar el control, sin importar las circunstancias. Este enfoque proactivo no sólo le ayudará a afrontar lo impredecible, sino que también aumentará su confianza. Así que no esperes a que la vida te desvíe del rumbo, planifíquelo inesperado y manténgase al mando de su viaje. Capítulo 23 Fomento de una autoimagen positiva Para fomentar una autoimagen positiva, es vital apreciar sus rasgos únicos, son los que te hacen especial. Es imperativo desafiar cualquier pensamiento negativo que pueda nublar la percepción de uno mismo. Recuerda celebrar incluso tus victorias más pequeñas, ya que cada una es un paso más hacia tu objetivo final. Aceptar tus rasgos únicos es como descubrir un tesoro escondido, mejora tu autoimagen, aumenta tu confianza y te inspira a establecer y alcanzar metas significativas. Tu individualidad es tu fuerza, no la desperdicies. En lugar de ello, atesórelo y cultívelo. Reconoce las distintas cualidades que te hacen ser tú. Acéptalos, hazte dueño de ellos. Mira, son esas peculiaridades, preferencias y habilidades únicas las que te diferencian de la multitud. Son las cosas que te hacen destacar y vale la pena celebrarlas. Pero no lo haces solo por los aplausos. Cuando adoptas tus rasgos únicos, estás sentando las bases para el crecimiento personal y el logro de objetivos. Estás afirmando tu valor y creando una imagen positiva de ti mismo. Atrévete a ser diferente. No se sienta presionado a ajustarse a las expectativas o normas sociales. En lugar de eso, intenta convertirte en la mejor versión de ti mismo. No se trata de compararte con los demás ni de intentar ser perfecto. Se trata de reconocer y apreciar tus rasgos únicos. Al hacerlo, fomentará una imagen positiva de sí mismo, preparando el terreno para fijar objetivos ambiciosos. Eres único por una razón. Abrázalo, aprecialo y deja que te guíe hacia tus objetivos. Si bien apreciar tus rasgos únicos sienta las bases para una autoimagen positiva, es igualmente importante desafiar activamente cualquier pensamiento negativo que pueda aparecer y socavar tu confianza en ti mismo. No permitas que esos susurros negativos se apoderen de ti. No, no eres un fracaso. No, no eres inadecuado. Eres un trabajo en progreso, lleno de potencial y lleno de cualidades que te hacen ser tú. Es vital comprender que los pensamientos negativos son meros pensamientos. No te definen a menos que tú lo permitas. Así que no les dejes. Desafíalos de frente. Contrarrestalos con afirmaciones positivas. Por cada pensamiento negativo, encuentra dos positivos. Convierte el no puedo en el aprenderé. Cambie no soy lo suficientemente bueno por soy único y valioso. No olvides celebrar tus pequeñas victorias, ya que cada una es un trampolín hacia la construcción de una imagen de ti mismo más fuerte y positiva. Cada objetivo que logres, por pequeño que sea, es una afirmación de tu fuerza de voluntad, dedicación y trabajo duro. Estas victorias no son sólo resultados, son una prueba de que eres capaz de lograr lo que te propongas. Sí, es vital mantener la vista en el premio, pero no dejes que tu enfoque sea tan limitado que pases por alto el progreso que estás logrando a lo largo del camino. Vale la pena reconocer cada paso hacia tu objetivo. Puede ser tan simple como llevar un diario de gratitud o darse un capricho con algo especial. Recuerde, las recompensas no tienen por qué ser extravagantes. Simplemente deberían servir como un recordatorio de su ardo trabajo y perseverancia. Celebrar tus pequeñas victorias ayuda a fomentar una imagen positiva de ti mismo. Es una forma de decirte a ti mismo, lo hice y puedo hacerlo de nuevo. Esta positividad no sólo aumenta tu moral sino que también te motiva a seguir esforzándote por alcanzar tus objetivos. Así que no dudes en darte una palmadita en la espalda. Te lo has ganado. Capítulo 24 Mantenerse concentrado y disciplinado Ahora, abordemos cómo mantener la concentración y la disciplina en el proceso de establecimiento de objetivos. Al eliminar eficazmente las distracciones, cultivar hábitos diarios y celebrar el progreso incremental ya estará a mitad del camino. Tienes el poder de dominar tu entorno, eliminando distracciones de manera efectiva y reforzando tu concentración y disciplina para lograr tus objetivos. Este no es sólo un dicho inspirador, es un hecho. Al identificar y eliminar las distracciones, estás despejando el camino hacia el éxito. Las distracciones se presentan de muchas formas y reconocerlas es el primer paso. Podría ser el ping constante de las notificaciones de las redes sociales o el atractivo de los programas de televisión. Tal vez sea un espacio de trabajo desorganizado o incluso tus propios pensamientos. Una vez que haya identificado a estos ladrones de productividad, es hora de eliminarlos. Desactiva las notificaciones o mejor aún, establece horarios específicos para revisar tu teléfono. Crea un espacio de trabajo que inspire la concentración, libre de desorden y ruido. Entrena tu mente para mantener la concentración mediante técnicas como la atención plena y la meditación. Cada día ofrece una nueva oportunidad para cultivar hábitos que agudizarán su concentración y fortalecerán su disciplina, impulsándolo más cerca de sus objetivos. Es vital comprender que concentrarse no se trata de reducir el campo de visión sino de dirigir la energía hacia donde cuenta. Se trata de decidir qué es importante y eliminar el resto. La disciplina, por otro lado, es el puente entre tus metas y tu éxito. Es lo que te mantiene avanzando, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Se trata de hacer pequeños sacrificios todos los días para obtener mayores beneficios en el futuro. Entonces, ¿qué puedes hacer para cultivar estos hábitos a diario? Comience estableciendo una meta clara y alcanzable para cada día. Adquiera el hábito de dividir su objetivo principal en tareas más pequeñas y manejables. Esto no solo te ayudará a mantenerte concentrado, sino que también te mantendrá motivado mientras completas las tareas una por una. Además, procure cuidar su salud física y mental. Un cuerpo y una mente sanos proporcionan el entorno perfecto para que prosperen la concentración y la disciplina. Regocijarse por sus pequeñas victorias es una forma poderosa de mantenerse concentrado y disciplinado en el camino hacia el logro de sus objetivos. Es fácil pasar por alto estos momentos, pero son fundamentales para mantener el impulso y la motivación. Recuerde, cada paso adelante, por pequeño que sea, es un progreso. No se limite a apuntar a la meta, celebre también el viaje. Utilice estas victorias como fuente de combustible. Cada uno es una insignia de honor a su dedicación y a su capacidad para mantener el rumbo, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Son una prueba de que eres capaz, de que estás avanzando y de que estás más cerca de tu objetivo que ayer. Cuando se sienta desanimado, recuerde estas victorias. Servirán como un rayo de esperanza, un recordatorio de que ya has superado obstáculos antes y que puedes hacerlo de nuevo. Así que no dudes en celebrar tus logros, por pequeños que parezcan. No son sólo victorias, son hitos, peldaños en su viaje hacia el éxito. Capítulo 25 Adoptar el aprendizaje y la mejora continua Estás en un viaje interminable de crecimiento, así que haz del progreso persistente tu máxima prioridad. Alimenta tu curiosidad, es el combustible que impulsa el aprendizaje y la mejora continua. Celebre cada paso adelante, por pequeño que sea, es parte de su increíble viaje hacia el éxito. ¿Cómo podemos crecer si no aprendemos y mejoramos constantemente? No puedes. Es tan simple como eso. Priorizar el progreso persistente es imprescindible si quieres alcanzar tus objetivos. Tienes que abrazar el viaje del aprendizaje y la mejora continua. Considera cada día como una nueva oportunidad para aprender algo nuevo, para mejorar un poco más. No se trata de grandes avances, sino de pequeños y consistentes pasos hacia adelante. Recuerde, es la tortuga la que gana la carrera, no la liebre. No se desanime si no progresa tan rápido como le gustaría. Podrías fracasar, tropezar o quedarte atrás. Pero no dejes que eso te desanime. En su lugar, utilícelo como un trampolín para seguir adelante. Cada revés es una preparación para una remontada. Se trata de tu forma de pensar. Ve a cada fracaso como una oportunidad para aprender, para crecer. Tienes esto. Sigue presionando, sigue aprendiendo, sigue mejorando. Recuerde, el progreso es progreso, por pequeño que sea. Así que no seas perezoso a la hora de fijar tus objetivos. Haga del progreso persistente su prioridad y observe cómo se eleva. Ante los desafíos, cultivar una mentalidad curiosa puede ser su mayor aliado, ya que genera el impulso para adoptar el aprendizaje y la mejora continuos. Se trata de cuestionar el status quo, traspasar límites y atreverse a explorar territorios inexplorados. Se trata de no conformarse con la mediocridad. Verá, la curiosidad impulsa el crecimiento. Le anima a buscar conocimientos, encontrar nuevos métodos y mejorar sus estrategias. No se trata de saberlo todo, sino de estar abierto a aprender cualquier cosa. No tengas miedo de hacer preguntas, de admitir que no lo sabes todo. En el momento en que crees que lo tienes todo resuelto, es el momento en que dejas de crecer. Apreciar cada pequeño paso adelante, cada nuevo conocimiento adquirido, lo impulsa por el camino del aprendizaje y la mejora continua. No se trata sólo de las grandes victorias, sino también de las pequeñas victorias que se acumulan con el tiempo. Abrázalos, celébralos. Al celebrar cada mejora incremental, no sólo te estás recompensando por tu arduo trabajo, sino que también estás reforzando la creencia de que estás progresando. Esto fomenta una mentalidad positiva, vital para establecer y alcanzar objetivos. Está bien estar orgulloso de uno mismo, date esa palmadita en la espalda. Recuerde, todo experto alguna vez fue un principiante. Es el viaje, no el destino lo que importa. El aprendizaje continuo tiene menos que ver con la velocidad y más con la perseverancia. No te desanimes por el progreso lento, desanimate sólo por la falta de progreso. Establecer metas no es una carrera corta, es un maratón. Cada paso que das, por pequeño que sea, te acerca a tus sueños. Así que reúne tu determinación, alinea tus objetivos con la brújula de tu corazón y comienza tu viaje. Acepta los desafíos, mantente resiliente y sigue aprendiendo. Después de todo, no se trata sólo de llegar a la meta, sino también del extraordinario y empoderador viaje de autodescubrimiento a lo largo del camino. ¿Tienes esto? Gracias por escuchar o leer esto desde la oficina de audiolibros.